Eh... príncipes Pero por qué me los pones allá los príncipes, o sea No, no tiene sentido What the fuck Y seremos ricos Y seremos ricos Yo quiero de lo que fuma este tip Hola bros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video para el canal de Juan Y chicos, el día de hoy como se dieron cuenta Es un video de Clash Quest, pero tranquilos Porque a todos los que les gusta Clash Royale Obviamente les va a gustar este video porque En serio, créanme que les va a gustar, quédense Porque vamos a abrir una caja, nunca abierto una caja Tan misteriosa y quiero saber que tiene esta caja misteriosa Así que posiblemente a ustedes también les interese saber Que existe en esta caja misteriosa de Clash Quest Que vamos a abrir Para los que no lo sepan, Clash Quest es un juego que está en beta En este momento, es un juego nuevo de Supercell Y es un juego que está basado como en el universo de Clash En general, porque es como Clash Royale Clash Clans, y hay otros juegos que también son similares Como Clash Mini, y otro que se viene que es el de Clash Heroes, que la verdad creo que va a estar Hermoso, y la verdad he estado jugando bastante Bastante, bastante, ya voy en esta parte de aquí Me toca enfrentarme contra esta serpiente Que la verdad está bastante difícil de derrotar Arriba la esperanza abuelita Estoy en un clan, pero quiero obviamente crearme un clan Solo que la verdad no conozco a nadie de mis amigos Que juegue Clash Quest Así que si alguien de ustedes juega Escríbanme por aquí, o por Instagram, o por donde quiera Para ver si nos creamos un clan y lo jugamos Nadie se ha preocupado tanto por mí Les recuerdo que el juego como está en beta Obviamente no lo pueden descargar normalmente De la Play Store Aquí arribita, o en la descripción, o en el primer comentario Les voy a dejar un video para que puedan ver Como instalar este juego Que la verdad está bastante genial Yo la verdad estoy bastante enviciado Mi carta más alta en Clash Quest Es el Wizard, el mago Y chicos, yo creo que este es el futuro de Clash Royale O sea, yo creo que si vienen como este tipo de skins Que tú las puedas cambiar No te creo Tengo un video preparado solo para eso Así que tranquilos que es como del futuro de Clash Royale Pero chequen Clash Skins La verdad que en este juego están geniales No te creo ¿Y qué cajita es la que vamos a abrir? Pues chicos, es la caja de Clash más great No sé, nunca he abierto ni he comprado una caja aquí He estado ahorrando las gemas desde que empecé en el juego No he comprado nada aquí con gemas Así que no sé qué tan rentable sale O sea, aquí dicen un random O sea, no sé No sé si es una super caja O solo es una cajita normal Entonces no sé chicos Estoy como emocionado Porque es como que mi primera caja en Clash Quest Por eso les digo chicos Que no importa que es Clash Royale o lo que sea Creo que nos da curiosidad O sea, yo tengo curiosidad Creo que tendría curiosidad En saber qué hay en esa caja O sea, quiero saber qué hay en esta caja Después de abrir la caja Vamos a jugar contra esta serpiente Y se van a dar cuenta que la verdad es súper complicado Y voy a jugar otra partida En este barrilcito que tengo acá Que para los que no sepan cómo se juega Clash Quest Para que miren más o menos cómo funciona el juego Y que la verdad está bastante genial ¡Qué buen servicio! Así que bros Vamos a abrir esta cajita Estoy emocionado Tengo miedo Vamos a darle 3, 2, 1 ¡Hombra! ¡Tengo miedo! O sea, no sé qué modo tiene esta caja ¿Qué? ¡Maldición! Defensive Blade ¿Qué? Ok, ok La verdad es que es una espada para el P.E.K.K.A. Que está hermosísima Dice Bloks 40% No sé qué es Bloks la verdad A ver, voy a buscar Bloks Bloks La verdad es que esta espada está bastante genial Y no la tenía desbloqueada Es una espada para el P.E.K.K.A. La me De verdad está hermosa Y miren aquí, ok Pero pensaba que eran más cosas Solo era una maldita espada No me entero La verdad está genial Pero solo era unita, en serio La decepción La traición, amigo Me engañaste Uf, ojito Cómo se mira en el P.E.K.K.A. Equipar Ojito, ojito Ya con esto ascendí A combatientes 3 en este juego Ok, primero vamos a coger este barrilcito Que era lo que les decía Para que miren más o menos cómo funciona Y qué estrategias utilizo aquí Este barril simplemente lo que va a hacer es darme más oro Como ya pasa este nivel Lo único que pasa es que me van a dar oro Aquí tengo un libro Que me sirve para que cuando clico en una carta Se tiren todas las cartas que están aquí Por ejemplo, miraron lo que pasó ahí Aquí tengo los barbaritos La idea es como hacer combos Por ejemplo, aquí tengo muchos príncipes Pero sería desperdiciarlos Tirarlos en este momento Entonces, rayos Creo que me va a tocar tirar los príncipes Pero qué triste Porque voy a desperdiciar príncipes Si no, que no sé Creo que voy a tratar de guardármelos un poquito Y ir atacando de esta manera Entonces miren Voy a hacer esto Miren el CP que hermoso Cuánto daño que hace Y chequen lo que van a hacer estos príncipes Que están en ese super combo O sea, miren esto O sea, acabaron con todas las hileras O sea, es una locura Y un cohete que está genial Entonces aquí No necesitas como derribar todo lo que hay en el fondo Sino que ya Te tiro un cohete aquí Y ya dice Side quest complete Es decir, ya complete toda esa parte Digamos para ganar gemas La verdad es que el juego está bastante genial Estoy súper super beneficiado Porque es muy rápido Entonces es como que A pesar de que es con la computadora Es algo No sé Es como un reto bastante interesante Entonces miren Aquí ya complete esto Y me gané 1282 O sea, bueno La verdad es que Es hermoso Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Como que al final de cada arena Siempre va a haber como un tipo de monstruo Súper ultra difícil de derrotar Por ejemplo Acá abajo me tocó enfrentarme con este golem Miren Pero la verdad es que le gané Es súper fácil Jeje Pero de verdad Que esta cosa Está tan difícil de derrotar O sea, no sé cuándo Tengo que subir mucho mis cartas Para derrotarla Porque la verdad es que No le hice nada de daño O sea Creo que tengo que ver tutoriales Porque no sé exactamente Cómo se le Se le hace más daño Porque a veces los bloquea Entonces no sé Miren, aquí hice un combo Con mis magos Oh, esperen Ojito Esperen, esperen ¿Será que es mi día? ¿Será que hoy ganaré? Esperen, esperen, esperen O sea Le hice más daño Nunca le había hecho tanto daño Esto es porque No Gasté un príncipe De una manera horrible Esperen, esperen O sea, en serio What the fuck Nunca le había hecho tanto daño A esta cosa Oigan ¿Será que voy a ganar? No Si le gano en serio Sería la persona más feliz de mundo A ver Ojito 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 No Vamos No Por favor No Creo que voy a estar Esperen Voy a usar un objeto mágico Porque uno aquí tiene objetos mágicos No Pero creo que no va a ser suficiente Bueno, ya que voy a usar el otro ¿No se puede? No Chicos Es que si pierdo No Me gasté mis objetos mágicos No puede ser Esta campana no sé qué hace Uy Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien No sabía qué se sacó Esperen No No Maldición Es que no puedo perder chicos O sea Nunca veo Bueno Ya que No sé qué hacer Usar A ver ¿Qué me hace este dado? No Usar un dado Y no sé Qué rayos Campana Campana Otra vez campana Príncipes Maldición Pero por qué me los pones allá los príncipes O sea No No tiene sentido Chicos Gasté todos mis objetos mágicos De una manera Horrible Gané Gané Pero gané chicos Gané Era merecido que me gaste todos los objetos mágicos What the fuck Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Hermoso chicos Hermoso He ganado Por fin Pude pasar a la otra isla Me desbloqueé el libro épico Que este libro lo que hace es como potenciar cada carta más Está hermoso chicos La verdad es que está bastante genial El juego chicos Descárguenselo En serio está bastante entretenido Tienen que jugarlo Ya desbloqueé esta isla Y hay un camino muy largo por recorrer Así que no se preocupen Son las mismas arenas de Clash Royale Por eso es bastante entretenido Es como que el universo lo siente tan familiar Es hermoso de verdad Es hermoso Así que chicos Instálenlo Rico Así que chicos Tienen que instalar Clash Quest La verdad es que este juego me está encantando hartísimo Y díganos ustedes Si quieren que haga más videos de Clash Quest La verdad el juego está Divino Gracias Supercell por este regalo De Clash Quest Y bueno chicos Espero que les haya gustado muchísimo este video No olviden suscribirse Activar la campanita Comentarme que les pareció Clash Quest Comentarme que les pareció el video Y todo no sé qué Obligame perro Suscribirse Y nada chicos Feliz año Feliz navidad Los amo mucho Y nos vemos en un próximo video Chao Yo quiero de lo que fuma este tip La cugeo El empalador La culeo Junta al atrador Le meto el dedo Dice por favor Está calento Soy un radiador Si no tienes los 18 Eso es cárcel No 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 no